El exalcalde capitalino Ernesto Mason enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez por incumplimiento de deberes. Bajo estos señalamientos también enfrentan la justicia dos ex empleados de la Alcaldía de San Salvador. El incumplimiento de deberes que tenían especificados los imputados, tanto en el reglamento de la ley AFI como manual de instituciones financieras de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en reportar, enterar y pagar las cuotas laborales, sindicales y préstamos de los trabajadores tanto de la Alcaldía Municipal como de desechos sólidos. Y es que un total de 5.2 millones de dólares fueron retenidos en cuotas laborales de al menos 400 trabajadores y 54 entidades, como AFP, bancos, cooperativas, entre otras, a las que no se les entregó las cuotas descontadas a empleados de la comuna capitalina. Lo que solicitamos es que pague, pero ellos no se quieren salir, pero no se quieren comprometer a pagar las deídas que nosotros que los deben. Don Joaquín Trujillo es una de las personas afectadas. Asegura tener hasta complicaciones nerviosas por las preocupaciones que le ha generado esta situación. Él junto a sus compañeros solicitan a los tres sujetos implicados pagar los daños ocasionados. A mí me afecta porque ya no llevo el sustento a la casa, porque si ustedes ven, mi hoja de pago gano 419.58 y solo recibo al mes 175 dólares. Entonces, esto me afecta para llevar el sustento a la casa de mis hijos. Aquí pueden ver que hasta me ha dado, como más, la presión, la azúcar, porque estoy en control en el seguro, a través de todas estas situaciones que nosotros realmente ya lo pagamos. Con la audiencia inicial realizada en el juzgado séptimo de paz este miércoles 15 de septiembre, la cual terminará mañana a las 2 p.m. con la resolución del juez, la Fiscalía posee altas expectativas en cuanto a las solicitudes que ha realizado. La expectativa de la representación fiscal es que se decrete la detención provisional a los imputados Santos Omar, Muñoz González, Ernesto Luis Mochón García Prieto y Fernando Heriberto Portillo Linares, en vista que considera esta representación que el riesgo de fuga es inminente, a raíz de que existen 5 millones de dólares en retenciones de cuotas laborales, sindicales, préstamos, etc. Y se ha aportado diversa documentación, entrevistas, en los cuales constatan esto, asimismo la independencia financiera de desechos sólidos con la Alcaldía Municipal de San Salvador. Cabe destacar que según una investigación realizada por Fiscalía, Mason tuvo conocimiento de la retención de cuotas laborales entre mayo de 2019 y abril de 2021, ejecutada por dos de sus colaboradores, pero no actuó para resolver el problema. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM, El Salvador.